Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Mirando día y noche, la jugada que hacían Y hoy aquí sin entender, lo que me tocó en la vida Corte la casa, la casa, la casa de gran hermano Hoy en este pabellón, yo me encuentro avanzado Esto me pasa, me pasa por reírme, de la gente Que proyecta un futuro, con el juego y la mente Vamos hermanitos, con toda la fuerza de gran hermano Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Mirando día y noche, la jugada que hacían Y hoy aquí sin entender, lo que me tocó en la vida Corte la casa, la casa, la casa de gran hermano Hoy en este pabellón, yo me encuentro avanzado Esto me pasa, me pasa por reírme, de la gente Que proyecta un futuro, con el juego y la mente Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Mirando día y noche, la jugada que hacían Y hoy aquí sin entender, lo que me tocó en la vida Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Mirando día y noche, la jugada que hacían Y hoy aquí sin entender, lo que me tocó en la vida Yo soy el mente brillante, que hoy está hasta las manos Esto me pasa por reírme, de la casa de gran hermano Mirando día y noche, la jugada que hacían Yo soy elceján, la jugada que hacían Gracias.